Y a Susana Rodríguez, que no sé si es el video pánico-génico o está a punto de aparecer ahora. No, estábamos hablando de... Vamos a hacer algunas preguntas, que lo que comentamos es que justamente después de una película en la que hablan los guionistas, bueno pues, hay que ver qué más podemos decir, ¿no? Yo arrancaría preguntándole a Susana Rodríguez.